¿Qué es el taller de poda de árboles? Y cuando se hace fuera de época o se hace de mala manera, los árboles obviamente terminan enfermándose y a la larga terminan siendo peligrosos porque empiezan a morir las ramas de a poco por enfermedades que suelen atacar. Entonces, junto con la municipalidad se presenta este curso donde hay personas que están interesadas, particulares, y hay un grupo de trabajadores municipales que va a realizar este curso con la finalidad de que el servicio lo pueda brindar la municipalidad. ¿Este es para todo tipo de personas que quieran hacer el taller? Está destinado a todas las personas que estén interesadas en conocer cómo se realiza esta tarea. ¿Horarios, día? Los horarios son, bueno, tres días a la semana, que tendría que preguntar ahora acá porque no me estoy recordando ahora, pero es de 14 a 18 horas. Muchísimas gracias. 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 ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y con qué lo voy a lograr? Cuando vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que sí. Si hablamos de poca no es cierto, vamos a hablar de acá arriba. Ahora, ¿por qué yo realizo un tipo de poca? ¿Qué consecuencias o beneficios voy a tener? ¡Gracias por ver el video!